¡Way! Compadre Pancho, como vengo de amolado Vengo con los dientes rotos y con un ojo morado No me atropelló ni un carro, tampoco la locomotora Fue mi vieja que enojada me dio con la cacerola Porque llegué como Superman Con nochones encima de los pantalones Y me sentía como Superman Con nochones encima de los pantalones Y yo llegué como Superman Con nochones encima de los pantalones Y me sentía como Superman Con nochones encima de los pantalones ¡Amor! ¡No me quiero! No me atropelló ni un carro, tampoco la locomotora Fue mi vieja que enojada me dio con la cacerola Porque llegué como Superman Con nochones encima de los pantalones Y me sentía como Superman Con nochones encima de los pantalones Y yo llegué como Superman Y yo llegué como Superman Con nochones encima de los pantalones ¡Qué pájaro, Nicky, adiós! ¡Soy yo, cariño! ¡Qué pájaro, Nicky, adiós!